Nuestro compromiso con la afición es que vean un equipo que se mata en cada pelota, que pelea cada partido. Queremos ser un equipo que juegue bien al fútbol, un equipo evidentemente que gane y que esté a la altura de las expectativas de esta enorme institución que es el Guadalajara. Evidentemente estamos buscando, y no hace falta que lo diga, calificar a Liguilla y pelear el campeonato. Yo estaré aquí hasta que la directiva quiera. Realmente estamos buscando construir un proyecto sólido, un proyecto ganador. Recordemos que Chivas es un equipo que en los últimos 19 torneos ha tenido 26 técnicos. Había una rotación importante. Y una de las cosas que hemos hablado con Ricardo, con Amaury, que estamos muy claros, es que para construir proyectos ganadores tiene que haber un proceso en el tiempo. Y eso es algo en lo que estamos trabajando. Yo voy a entregarme al máximo el tiempo que la directiva lo determine. A mí no me importa y no me quita el sueño el tiempo que esto dure, porque estamos trabajando en que esto sea algo duradero, pero eso no lo vamos a ganar en la cancha. Después de escuchar las palabras de Marcelo Michel Leaño, vemos sus números, el balance del técnico del Guadalajara. Dos victorias, cuatro empates y tres derrotas. Su porcentaje de efectividad es del 22.2%. Dice Marcelo Michel Leaño, un proyecto sólido y ganador. ¿Tiene este proyecto para ser ganador, Pietra? Me animó, me animó Marcelo Michel Leaño. Aunque, ¿qué es esto? No, el proyecto para ser ganador no lo encuentro por ningún lado, porque es bien fácil hablar y bla, 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 y decir, y reitero el log mandino del fútbol y bla, 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 porque hasta dice somos chivermanos, vamos, casi, casi vamos a agarrarnos de la mano y el puñito este virtual y toda la cosa, pero pues ahí están los números, ¿no? Ahí están los números. Va a empezar la temporada, la pretemporada estuvo bien, no le veo por dónde, porque no veo proyecto, porque se van jugadores, porque el mismo Amaury Vergara sale a decir que si los mexicanos, que si no los mexicanos, que no todos son para acá, pero entonces nadie es para acá, no contratan a nadie, se van, que si están muy caros, que si a préstamo, etcétera, etcétera, ¿dónde está el proyecto? Porque hablar es bien bonito y habla bien Michel Leaño, si lo sustentara con resultados sería una maravilla. Utiliza el término tiempo y dice que lo tienen bien entendido tanto él como la directiva, Paco. ¿Hay tiempo en el Guadalajara? No, no hay tiempo. No hay tiempo porque en los torneos cortos, en los torneos largos para Chivas o para cualquier equipo importante en México, y Chivas es un equipo muy importante y es un equipo, o el más popular de México, no hay tiempo. En torneos cortos, menos. De lo que dice Michel Leaño, todo lo que agregó a... Pero la afición quiere que ganemos, eso es la prioridad. Después está aderezado por todo lo que agregó, pero la prioridad es la afición quiere que ganemos. Chivas tiene que ganar, y empezando ahora contra Mazatlán. Y el proyecto a largo plazo, bueno, todos los técnicos lo sueñan, hay que preguntarle a Chely si no, pero es muy difícil que suceda. Y no te van a respaldar si no hay resultados. Entonces, mañana empieza un nuevo torneo para Leaño a cargo de las Chivas. Parece que está respaldado por Peláez y por el señor Amaury Vergara. Bueno, que empiece ganando y las cosas le podrán ir funcionando semana a semana. Pero la prioridad es ganar. ¿Por dónde tiene que empezar Marcelo Michel Leaño para cambiarle el rostro, la cara de manera radical con relación a lo presentado en el torneo anterior? Este rostro que tiene que presentar su equipo para que cumpla con todo lo que dijo. Chelys. Mira, mañana es domingo y no voy a ir a misa. Y entonces ahorita con esta declaración, así de todo corazón, ojalá, ojalá, señor Leaño, actúes y hables un poquitito menos a que hables y que actúes un poquito más. Y entonces a lo mejor se te pueden dar los resultados y ya con esto ya voy a ir a misa mañana. Porque si es para acabárselo a este cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué, Chelys? No, porque al Chelys no le gustan los avisos parroquiales. Al Chelys no le gustan los avisos parroquiales. Claro. A ver, pero ¿por qué es para acabártelo, Chelys? ¿Por qué? 22% hijo, 22% de... Hay que comer carnitas, no oreja. Y este señor se hartó de oreja. No, ya, no quiero pecar. No quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar. Bueno, mañana también estás aquí en Fútbol Picante, Chelys, o no? Sí, mañana a las 8. Ah, bueno, a lo mejor mañana pecas, Chelys, porque ya sabremos el resultado del Guadalajara. A lo mejor, claro. Jared, ¿esperas un funcionamiento completamente distinto de este Guadalajara? Porque el hablar y el verso... Peca, Jared, peca, peca, Jared, vamos, peca, peca, vamos. No, es que es increíble lo que dice al final. O sea, yo ya hablé con la directiva, han pasado tantos técnicos en tanto tiempo, y para que algo funcione tiene que haber continuado. O sea, ¿qué le estás diciendo? O sea, si me va mal, no me corran, ¿eh? Porque necesito tiempo. Esa es la única manera en la cual lo puedo conseguir. O sea, es lo que menos tiene Chivas en este momento. Y él menos aún, por la forma en cómo llega al frente de Chivas. Así es que, no, bueno, yo le deseo lo mejor y ojalá y que todo lo bonito que habla, pues haga que su equipo juegue así. Y como al Chelis, a mí también me trajeron carbón los reyes.